Hola, muy buen día a todos. Esperemos que estén disfrutando de nuestro congreso. Hoy me permito presentarles el tercer evento de nuestro segundo día de congreso. Y el tema de esta tercera conferencia es Pautas de Evaluación y Psicodiagnóstico Infantil a cargo de la psicóloga Jessica Etel Rojano. Antes de darle paso a esta interesante conferencia, les recuerdo que pueden ir poniendo sus preguntas en el chat y al final tendremos un espacio para que la psicóloga nos las pueda responder. Y pues, siendo todo por el momento, les doy el micrófono, psicóloga. Bienvenida. Gracias. Bueno, pues muchas gracias. Gracias por la invitación a la doctora Isaura y también a Liz, que ha estado pendiente de todo lo que pueda acontecer. Y también pues al equipo que está haciendo posible todo este congreso que les está quedando pues muy, muy padre, mucho conocimiento. Entonces, bueno, pues vamos a comenzar. Voy a compartir mi pantalla. Bueno, pues el tema que yo les voy a platicar es Pautas de Evaluación y Psicodiagnóstico Infantil. Para esto, pues vamos a empezar definiendo qué es el psicodiagnóstico. El psicodiagnóstico es un proceso complejo que se apoya en el método clínico, el cual les voy a explicar más adelante, mediante el cual se integra la información relevante acerca del paciente obtenida a través de una evaluación. Debe tomar como base siempre el contexto en el que se está desarrollando el niño o la niña, considerando sus procesos de desarrollo físico y psicológico, su dinámica familiar, su contexto educativo y social en el que se encuentra inmerso. Entonces, el psicodiagnóstico va a hacer esta serie de, es un proceso de técnicas en las que incluye la entrevista, la historia clínica, la observación que vamos a hacer del paciente y de la familia en general, la elección de pruebas proyectivas y psicométricas que vamos a utilizar siempre teniendo el motivo de consulta. Vamos a responder siempre a un motivo de consulta con las pruebas que vamos a utilizar y toda la integración que vamos a realizar. Vamos a hacer una confirmación de hipótesis, ya que tengamos nuestra integración de resultados. Vamos a dar un diagnóstico, un pronóstico y sugerencias terapéuticas. Este también nos va a apoyar mucho al tratamiento que vamos a dar posteriormente o si es necesario también derivarlo a alguna otra área o algún especialista. Entonces, bueno, vamos a empezar con los aspectos generales. De inicio, pues es bien importante el motivo de consulta porque como les comentaba en el inicio, en base a este motivo de consulta es que vamos a elegir nuestras pruebas, vamos a dar respuesta con toda esta integración a este motivo de consulta. Ya nos decía la doctora Isaura también cómo es importante ver qué es lo que nos están solicitando y qué situaciones está presentando el niño o la niña para poder elegir nuestras pruebas. Generalmente, pues van a ser mamá o papá quienes solicitan esta evaluación o autoridades escolares. Aquí desde un inicio es bien importante pues darnos cuenta quién nos está solicitando esta atención. Ya desde ahí vamos a ir obteniendo información porque a veces puede ser la abuela quien nos solicite la cita o la evaluación, pero al momento en el que llega la consulta pues llega mamá y papá. Entonces, pues ahí quiere decir qué está pasando, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de la evaluación? Como les decía, qué es lo que estamos buscando, a qué vamos a responder con esta evaluación que vamos a hacer. La riqueza de la observación. Aquí, igual como les decía, ¿quién está solicitando esta atención para el niño o la niña? Si es la escuela, si él está pidiendo el paido psiquiatra, la maestra, la psicopedagoga, si los padres, mamá o papá son los que tienen la intención de conocer el estado emocional de su hijo o de su hija, no sé, porque acaban de vivir una separación, entonces quieren conocer quién o quiénes acuden a la entrevista. Como les decía, a veces nos solicitan la atención otra persona que no son los padres. Entonces, ahí también qué nos está diciendo todo eso. También nos habla de la disposición. A veces, cuando las valoraciones son pedidas por la escuela, hay veces que mamá y papá no están de acuerdo o no comprenden el por qué, entonces pueden llegar con otra disposición, porque ellos no son quienes están realmente solicitando, demandando esta atención para su hijo o su hija. Y, bueno, en la entrevista vamos a observar también cómo se relaciona mamá o papá u otra persona en el desarrollo de la entrevista, porque eso también nos va a arrojar información acerca de la dinámica familiar. Si mamá y papá están de acuerdo en las reglas que ponen, en los límites, si mamá pone unas reglas y papá las quita, o si también viven más personas en casa, puede ser que vivan con la abuela, con el tío, con el primo, o entonces mamá y papá ponen unas reglas, pero abuelita las quita, que son situaciones que pasan mucho, son muy comunes. Entonces, esto también nos va a estar dando ya información que vamos a poder utilizar, ya sea en nuestra elaboración del informe o en la devolución ya de los resultados. ¿Cómo se comporta el niño o la niña en presencia de personas adultas? Esto es ya cuando nos llevan al niño o a la niña a la atención. ¿Cómo se comporta al tener contacto ya con nosotros como psicólogos y psicólogas? ¿Cómo se relaciona con mamá y papá? Eso también es importante observarlo. Y bueno, aquí en la técnica de la evaluación, pues vamos a utilizar la entrevista, la entrevista que va a ser con madre, padre o persona cuidadora. Aquí les pongo persona cuidadora porque, como les explico, hay veces que el hijo o la hija no viven con la mamá y papá, pueden vivir con la abuela y puede ser ella quien esté a cargo del niño. Entonces, pues aquí quien nos va a dar más información, pues es la persona con la que está viviendo, ¿no? Incluso en algunos casos también es recomendable o es incluso importante mandarle una entrevista a la maestra. Porque cuando son casos de TDA, TDAH, problemas de conducta en escuela, la observación de los maestros y las maestras es muy rica y es muy, muy importante porque nos dicen muchas cosas. Puede haber conductas que se estén presentando solo en un contexto y también eso nos da información. Hay conductas que se presentan en los dos contextos de manera diferente. Entonces, aquí también la entrevista puede ser con la maestra regularmente. En la experiencia que yo he tenido, no es como muy común o muy fácil que la maestra pueda acudir a tu consultorio, pero sí es más posible el poderle mandar a la maestra este cuestionario. Incluso cuando es ella quien está solicitando la evaluación, bueno, pues tienen también toda la disposición de colaborar. Entonces, bueno, la entrevista puede ser abierta, semiabierta o cerrada. Aquí se recomienda que sea semiabierta, que podamos tener esta flexibilidad para poder preguntar más cosas que no nos queden claras. Si nos surge una duda, pues podernos irnos también por esa área y no estar limitados a solamente una determinada pregunta. Con mamá y papá o la persona que acuda, se deben establecer las normas de las sesiones, explicar en qué va a consistir la evaluación, el propósito de las entrevistas que se van a tener, para qué son, cuánto va a ser la duración, los días, el espacio, o sea, el encuadre. Vamos a encuadrar con las personas, con mamá, papá o la persona que acuda. La entrevista se va de acuerdo a los objetivos que se van a perseguir, que vamos a perseguir, la necesidad de la institución o de las personas que están solicitando la evaluación. Y en la entrevista, bueno, pues vamos a indagar sobre la problemática que se está presentando en todos los aspectos de la vida de la familia y del niño o la niña. Aquí pues vamos a recordar que es muy diferente una evaluación o una atención psicológica que damos a una persona adulta que, como ya estuvimos viendo en las anteriores ponencias, que esperamos que tengan la disposición de acudir, que ya desde el momento en el que están ahí, pues ya nos están dando esta señal o esta información de, pues sí quiero. Entonces, con el niño y la niña es muy diferente. ¿Por qué? Porque van a ser las personas adultas quienes acudan a solicitar esta atención. Entonces, el niño pues ya nada más va a ser así como, como que a mí me traen, ¿no? Va a ser llevado. Esto no quiere decir, si hay veces en que, si a los niños de los niñas se les explica qué es un psicólogo, para qué sirve, qué van a hacer con ellos, hay ocasiones en que ellos pueden, ya que conocen el espacio y el lugar, pues sí van a querer seguir acudiendo al mismo. Aparte de la entrevista, vamos a elaborar una historia clínica que pues va a contener la ficha de identificación del paciente, del niño o niña que nos vayan a llevar, todos los datos familiares, los datos, ya sabemos, ¿no? Los datos completos de mamá, papá, de hermanos, hermanas, de las personas que vivan en la misma casa con el niño y con la niña. Antecedentes maternos, que nos va a hablar pues de la edad de la madre, en que estuvo embarazada, cuántos nacimientos ha tenido, ha tenido nacimientos vivos o nacimientos muertos. Esto también nos da mucha información acerca de cómo puede estar siendo la relación con el niño, ¿no? Si tenemos quizá un aborto previo y el niño, este, y después estuvo embarazada del niño, puede tener que ver algunas, algunas conductas o de cómo esté siendo tratado ese niño, ¿no? Puede ser, todo lo vamos, para eso estamos obteniendo toda esta información, no es que estemos dando ya juicios, simplemente es porque es importante obtener toda, toda, toda la información. En antecedentes prenatales, pues es antes del nacimiento, en el embarazo, ¿cómo fue la reacción de la madre cuando se enteró que estaba embarazada? ¿Cómo fue la reacción del papá? ¿Fue un embarazo, fue un embarazo deseado, fue un embarazo planeado? ¿Cómo fue la actitud también de la familia cuando se entera que está embarazada? ¿Y cómo va a cursar este embarazo? ¿Lo va a cursar con situaciones angustiantes, con amenazas de aborto, con situaciones de violencia? ¿O es un embarazo, pues muy tranquilo, no hay ninguna situación de riesgo? Esto también es bien importante que lo podamos preguntar. En los antecedentes perinatales, es ya como tal en el nacimiento, si el parto fue a término, si fue antes de, fue prematuro el nacimiento, cuánto, cuánto pesó el niño, cuál fue la talla del niño, requirió oxígeno, cómo fue su aspecto al nacer, lloró de inmediato, porque hay que recordar que esto también nos puede dar algunos datos de daño neurológico en caso de que pudiera ocurrir. Y aquí en los antecedentes postnatales, pues ya va a ser después del nacimiento. ¿Cómo, qué reflejos presentó el niño? ¿Se alimentó con leche materna? ¿Por cuánto tiempo le dieron la leche materna si no se la dieron? ¿Cómo era la reacción del niño de recién nacido? ¿Era un bebé fácil, un bebé difícil? Bebé fácil se les dice cuando son bebés bastante tranquilos. Bebé difícil, pues es cuando son muy irritables, cuando lloran mucho. Y pues todo esto también tiene que ver mucho con la historia del niño. El control de sphincter, ¿a qué edad se logró el control de sphincter? ¿Cuál fue el método que se utilizó? ¿Y si ha habido algún atraso en el niño? Es decir, si ya no es atraso, es regresión. Si el niño ya controlaba el sphincter y de repente otra vez está haciéndose pipí en la cama, ¿qué es lo que está pasando? Si ha habido alguna situación en la que el niño emocionalmente haya vuelto a hacer estas situaciones que ya había controlado, también es importante anotarlas. El desarrollo motriz, que tiene que ver con desde cuándo levantó su cabeza, empezó a caminar, a gatear, rodó sobre sí mismo, toda esta información. El lenguaje, ¿a qué edad lo adquirió? Si actualmente el niño o la niña habla bien, de acuerdo a su edad, es por eso que en un inicio les decía que siempre tenemos que tener bien presente la edad del desarrollo del niño. Si nos llega un niño o una niña de dos, tres años, pues no vamos a poner que el lenguaje todavía no se desarrolla, que no lo entendemos, bueno, porque puede ser que esté dentro todavía de este parámetro en el que están aprendiendo el lenguaje. Entonces, por eso hay que intagar muy bien en cada área. El sueño, si hay dificultades para que el niño duerma, si tiene pesadillas por la noche, cuántas horas está durmiendo. También es importante preguntar con quién duerme el niño o la niña, si duerme solo, si duerme en una habitación aparte, si duerme en una cama aparte, si comparte la cama con alguien. También antecedentes de salud, si el niño o la niña ya tiene algún diagnóstico por el paido psiquiatra, por ejemplo, que ya ha traído un diagnóstico de TDAH, algún problema, algún trastorno de conducta. También es importante preguntar desde qué edad le fue diagnosticado y si está tomando alguna medicación. ¿Qué medicamento actualmente está tomando? Y aparte de algún trastorno psiquiátrico, también alguna enfermedad médica que se puede estar cursando. Antecedentes escolares, si ingresó a guardería, si ingresó al kinder. ¿Cómo ha sido su adaptación también en estos lugares? ¿Cómo está viviendo esta separación de sus personas cuidadoras? ¿Cuál es su...? Si ya va más como en grado de primaria, pues sí, también es bueno preguntar cómo está haciendo su aprovechamiento, cuáles son sus calificaciones. Si conocemos y le gusta acudir a la escuela o si no le gusta, también nos da información. Aquí en sexualidad, igual si ha habido alguna curiosidad por parte del niño, si han ellos observado alguna conducta adecuada o inadecuada. Este es un área que muchas veces mamá y papá pareciera como que no quieren tocar, como si esa área en los niños y las niñas no fuera importante. Pero sí, sí es muy importante. Hay que irla tocando. Depende de cómo veamos a los padres, pero sí es muy importante indagarla también. La conducta. ¿Cómo está siendo actualmente la conducta de este niño o esta niña? ¿Cómo se están comportando? También en los diferentes contextos. Como les mencionaba, puede ser una cosa en la escuela. ¿Cómo se comporta en la escuela? ¿Cómo se comporta en casa, en la calle, con determinadas personas? En la socialización, vamos a preguntarle a las personas cuidadoras cómo se relaciona este niño y esta niña con las demás personas, con sus pares. Si les es más fácil hacer amiguitos, amiguitas de niños más grandes o de niños más pequeños, o si no se relaciona con nadie. Eso también es importante. Y la dinámica familiar. La dinámica familiar también nos da muchísima información. ¿Cómo es la relación que lleva mamá y papá? ¿Están juntos? ¿Están separados? ¿Hay situaciones de violencia? ¿El niño ha estado presente en situaciones de violencia o no? ¿Cómo es la relación que lleva el niño con madre, padre, con hermanos, con hermanas, con abuelita, con todas estas personas que integran su núcleo familiar? Y acuérdense que también esta va a ser la información que nos están dando mamá y papá o cuidadores. Todavía nos falta la información que nos van a dar las pruebas, con la información que nos va a dar el niño. Entonces, esto solo es un panorama de la información. Y que aparte también hay mamás y papás que les cuesta un trabajo explicarnos la información. Ahí ya va a depender de nuestra técnica que vayamos utilizando para ir obteniendo la información. Y la disciplina, ¿qué tiene que ver con si el niño tiene límites y reglas en casa? ¿Cómo le son impuestos? Si hay violencia también en la crianza, porque muchas veces que la nalgada, que la cachetada, que mamá y papá creen que es parte de la disciplina, pero en realidad son situaciones de violencia que también pueden estar afectando al niño o a la niña. Entonces, ¿cómo es la disciplina en casa? O de plano no hay reglas, no hay límites. El niño y la niña hacen lo que quieren, como lo mencionaba el maestro también, con esta parte de que a veces se llega a confundir la crianza respetuosa. Entonces, ¿qué tipo de crianza están ejerciendo? Justamente, si mamá y papá pueden ponerle un nombre a esta crianza o que nos expliquen de qué manera lo están haciendo. Entonces, bueno, esa es nuestra historia clínica. Ahora viene la entrevista al niño o a la niña. Aquí antes de esto, así como explicamos a mamá y a papá el proceso de qué día, a qué hora, cuánto iba a durar, qué vamos a hacer en cada sesión. Aquí también es bien importante explicarle al niño o a la niña. Yo, cuando me van a llevar algún niño o alguna niña a sesión por primera vez, yo antes siempre les digo a mamá y a papá que les platiquen a los niños qué es, a dónde van a ir, con quién van a ir. Van a ir con una psicóloga, que les traten de explicar con sus palabras qué hace una psicóloga, para qué va a ir, porque si el niño o la niña no saben a dónde van, con quién van, porque aparte somos personas desconocidas para ellos, tienen que establecer una relación de confianza. Entonces, depende de la edad del niño. Si es un niño muy pequeño que todavía está muy apegado a mamá de 3, 4 años, pues va a resultar más complicado. Entonces, el hecho de que les platiquemos a dónde van, con quién van, pues les baja la angustia del lugar al que van a acudir. Entonces, bueno, ya que llegamos, ya que estamos con el niño o la niña, vamos a presentarnos, vamos a explicarles qué es lo que vamos a hacer dentro del espacio, les vamos a decir qué se van a quedar con nosotras dentro del espacio, qué vamos a dibujar, qué vamos a jugar, vamos a platicar, mientras mamá y papá los esperan afuera. Mamá y papá no se van a ir. Si ellos necesitan en determinado momento asomarse a ver que siga ahí su mamá, bueno, pues lo pueden hacer. Entonces, la duración de la entrevista va a depender de la edad del niño o la niña y de las características que tenga. Lo que sí es que regularmente un niño o una niña no aguanta su atención, no la podemos tener por tanto tiempo como un adulto. Las sesiones con personas adultas regularmente son de 50 minutos. Con un niño o una niña vamos a tener sesiones quizá de 30 minutos para que puedan prestarnos la atención. Pero claro que si también tenemos un niño más grande, no sé, de 10 años, 11 años, y vemos que aguanta bastante bien estar dentro del espacio, realizando las pruebas, por ejemplo, bueno, pues podemos aumentar 20 minutos más, 10 minutos más. Aquí, pues como sabemos, el niño o la niña no se expresan de la misma manera que una persona adulta. No van a llegar y nos van a decir, fíjate que mi mamá me trajo porque yo me he estado portando muy mal y es que la escuela me va bastante mal. Hay niños que sí, hay niños que sí te explican todo eso, pero bueno, a lo que voy es que no nos van a dar más información, ¿no? Más que esa. Entonces, tenemos que recurrir a diferentes técnicas, como es dibujar, utilizar plastilina, podemos utilizar títeres, podemos utilizar juguetes, depende de la información que queramos ir obteniendo. También, pues es bien importante el report, que es el que hacemos al inicio justo para tener esta confianza de este niño, o de esta niña, y empezar a tener esta alianza. Vamos a observar todas las conductas que tenga el niño o la niña dentro del espacio, ya que a través de ellas también vamos a estar obteniendo más información. Vamos a ver cómo se comporta. O sea, si entra al espacio y no nos da tiempo ni siquiera de encuadrar y de poner reglas y de poner límites, y entonces ya vemos a un niño y una niña que está abriendo todos los cajones, que eso nos está sacando todos los juguetes. Entonces, eso también nos está diciendo algo del niño, ¿no? Que está bastante desestructurado. Si vemos a un niño o una niña que permite que hagamos el encuadre, que respeta límites, que respeta reglas, o podemos también tener aquel niño o niña que no se relaciona con nosotros, ¿no? Que es muy tímido, muy introvertido, que no quiere hablar. Entonces, bueno, pues poco a poco tendremos que irnos acercando con este niño o con esta niña a partir de estas técnicas, que es pues ya por medio del títere, empezar a jugar con él, de juguete, a lo mejor presentarnos por medio de un títere, ¿no? Podemos tener un títere, mira, yo soy la psicóloga Jessica, te voy a prestar este títere, a ver, tú pláticame quién eres, ¿no? O cómo se llama tu títere, ¿cuántos años tienes? Entonces, ahí también el niño puede ir proyectándose, pero pues ya le vamos ayudando con estos juguetes, y entonces ya se lo hacemos más placentero y él se siente más tranquilo. Los principales objetivos de la entrevista con el niño o la niña va a ser evaluar su estado mental. Vamos a evaluar y describir el aspecto y funcionamiento del niño en esta primera entrevista que vamos a tener. Entonces, pues vamos, todo lo que abarca el examen del estado mental lo vamos a tener, que es el afecto, el estado del ánimo, su orientación en tiempo, espacio y persona, la conducta motora que está teniendo, contenido y forma del pensamiento, su habla, el lenguaje, atención, memoria, y que aquí también pues ya nos vamos a ir contrastando con lo que nos dijo mamá y papá, ¿no? Hay veces que también mamá y papá se les hace, por ejemplo, normal el hecho de que un niño de seis años no pronuncie bien ciertas letras, entonces a nosotros nos pudieron decir, no, habla perfecto, yo le entiendo muy bien, y entonces resulta que llega el niño y yo me doy cuenta que la R no la pronuncia, que la L o la S la pronuncia mucho, entonces ahí estamos viendo ya una dificultad en el lenguaje. Vamos a ver la indumentaria del niño, cómo se relaciona con nosotros, cómo se separa de sus papás, que es algo que ya les mencioné, cómo es la conducta dentro del consultorio, también qué espacio se utiliza, qué es lo que les explicaba en la anterior diapositiva. Vamos a explorar las áreas significativas de la vida y actividad del niño o la niña en el pasado, en el presente, incluyendo el problema que presenta actualmente. Aquí, la manera en que a mí me gusta mucho siempre es preguntarles de inicio a los niños, bueno, claro, después del rapor no vamos a llegar y luego, luego los vamos a bombardear con preguntas, pero igual quizá dentro del juego preguntarle qué le explicaron, en qué lugar están, qué le explicaron de que iban a acudir al psicólogo. Si él conoce qué es un psicólogo o una psicóloga, si ya ha acudido antes y qué significa para él o ella estar ahí. Muchas veces ellos ya vienen con etiquetas, son los niños o niñas latosos, berrinchudos, todas estas palabras que no debemos de utilizar para describir la conducta de un niño, pero que otras personas las utilizan, como mamá, papá, incluso a lo mejor en la escuela, otros niños se los dicen. Entonces, este niño ya viene muy claro también, pero esa es la idea que él tiene. O sea, ni siquiera puede ser el motivo, digamos, que él cree, pero sabemos que no es el motivo real, ¿no? Mamá y papá están acudiendo por otra situación, pero el niño, no sé, porque un día anterior le pegó a la hermanita, entonces, ay, es que se me hace que me trajeron porque ayer le pegué a mi hermanita y me porté muy mal y entonces, por eso estoy aquí, porque tú me vas a castigar. Entonces, tenemos que aclararle, ya que ya una vez que escuchamos qué es lo que el niño o la niña nos está diciendo, que nos va a dar información, le vamos a explicar qué es lo que hace una psicóloga. Yo regularmente les digo que yo soy una psicóloga de niños y niñas como él, que conmigo vienen más pequeños igual y que tienen algunas dificultades, entonces también les explico por qué dificultades llegan a ir. Esto más que nada es cuando ellos no saben por qué van, entonces ya lo van como relacionando de, ay, sí, a mí también me pasa que me hago VIP en la cama o a mí también me pasa que me molestan mucho en la escuela o a mí también me pasa que yo les pego mucho a mis compañeros y a mis compañeras. Entonces, también ahí podemos preguntarle al niño en qué cree que le podamos ayudar, en qué le vamos a ayudar. Si nosotros vamos a llevar también el tratamiento, si estamos haciendo la evaluación del tratamiento, desde ahí también podemos preguntar, ya que sabes que es un psicólogo, ya que sabes para qué podemos apoyar a otros niños y niñas, ahora tú dime, ¿en qué crees que yo te pueda ayudar a ti? Y regularmente niños y niñas ya de 8, 9, 10 años ya te pueden decir, yo quiero que me ayudes a dejar de gritarle mucho a mi hermano, yo quiero que me ayudes a dejar de pegar. Entonces, bueno, ya a partir de ahí también el niño nos va generando su propio motivo de consulta. Dentro de lo que vamos a explorar con la entrevista del niño o la niña, pues va a ser qué es lo que le agrada, qué le desagrada, qué juegos le gustan, qué actividades tienen. Nos puede ayudar mucho que nos describan su día a día, cómo es el día desde que te despiertas, qué haces, a qué hora, bueno, ahorita con la pandemia también ha resultado muy interesante, porque pues sabemos que no, quizá ahorita ya podemos salir más, pero cuando no se podía salir, pues sí era interesante ver qué es lo que hacían los niños en sus casas, qué actividades realizaban. Entonces, si pasan mucho tiempo en videojuegos, si pasan mucho tiempo viendo la tele, si están teniendo actividad física, si están teniendo relación también con otros niños y niñas de su edad o de plano no han tenido relación con nadie, también eso nos indica muchas cosas y nos puede ayudar. cómo es la relación que tiene con sus maestros, maestras, la relación, ya la relación que tiene él con su familia, con mamá, papá, hermanos. Eso es en general lo que vamos a explorar en la entrevista con el niño o la niña. Y aquí pues va a ser interesante cómo, ¿no? Porque si ya dijimos que no es tan fácil llegar y preguntarle al niño todo eso, ¿de qué otras técnicas podemos valernos para ir realizando estas actividades? Entonces, aquí el juego interactivo, pues es lo que ya les explicaba, con los títeres, con muñecos, con muñecas, de acuerdo a lo que queramos ir investigando con el niño, podemos, no sé, por ejemplo, poner una casita con una familia. Entonces, como que ahora vamos a jugar a la familia, ¿no? Podemos observar el niño cómo es que manipula a los muñequitos, cómo es que va jugando. Si nos incluye en el juego, podemos a lo mejor también ir preguntando algunas cosas en el mismo juego. Como técnicas proyectivas, pues en las técnicas proyectivas nos ayudan mucho porque pueden introducir, digamos, que el niño se empiece a divertir, ¿no? Que empiece a relacionarse con nosotros. Entonces, por ejemplo, en este caso puede ser el dibujo. Le podemos pedir que realice un dibujo libre, un dibujo de lo que él quiera, o quizá a lo mejor un dibujo de, oye, ¿por qué te imaginas tú que vienes hoy aquí conmigo? De lo que él quiera, ¿no? Aquí la idea, pues, es justo que pueda proyectar como todo esto que él no nos puede decir con otras palabras, pero sí con el juego. También podemos preguntarle, hay una pregunta muy interesante que es la pregunta de los tres deseos. Es preguntarle si él tuviera una, ¿cómo se llama? Una lámpara, ¿verdad? Como la de Aladino. Este, ¿qué le puede, qué le pediría, ¿no? ¿Qué tres deseos pediría? Y entonces, ahí también, dependiendo de, pues, de lo que esté viviendo el niño o la niña, nos va a dar, nos va a dar información. Por ejemplo, yo que trabajé en este refugio con niños y niñas víctimas de violencia, era muy común que los deseos fueran, pues, que mi mamá deje de llorar, que la familia vuelva a ser feliz, que mi papá deje de ser malo, que mi papá ya no me pegue, que papá deje de pegarle a mamá. Entonces, ya también nos está arrojando mucha, mucha información. Las respuestas, bueno, pues, pueden ser, pueden ser muy, muy, muy variadas. Y aquí en preguntas directas, ay, ya me adelanté. Aquí en preguntas directas, pues, es, como tal, hacerle, hacerle la pregunta del niño, oye, ¿y cómo, y qué actividades haces con mamá? Si le preguntamos, ¿cómo te llevas con tu mamá? Nos va a decir, bien, ¿no? Entonces, hay que tratar de, de qué manera podemos desarrollarla, cambiar la pregunta para que nos pueda dar más información. Entonces, oye, ¿qué actividades haces con tu mamá? ¿Y cuánto tiempo pasas con ella? Entonces, esto nos va a ayudar más. Evaluación psicológica. Ah, bueno, aquí ahora ya entramos a la evaluación psicológica. Requiere de la elección cuidadosa de las pruebas o baterías que se van a utilizar en función del motivo de consulta. Deben considerarse las características individuales de la persona evaluada como los criterios y particularidades de cada instrumento. Estas pueden ser psicométricas, las que utilizamos con niños y niñas, pueden ser psicométricas, proyectivas, neuropsicológicas. Aquí solamente, muy breve, elegí algunas pruebas. Hay muchísimas pruebas, como mencionaba también la doctora Isaura, no, no, este, no quiere decir que tengan que utilizar esas, lo que a fuerza tienen que ser esas, simplemente es porque son las más utilizadas o porque también en mi experiencia son las que yo he utilizado. Entonces, las pruebas psicométricas sabemos que se basan en teorías de tipo estadístico y solo permite ubicar a un sujeto en determinado lugar en relación con un grupo y permiten poca variación en la respuesta. Aquí les pongo, para evaluar el área intelectual, pues están las escalas de inteligencia. Weschler, el WISC-4, que es de 6 años a 16 años, 11 meses, y el WISC-3, que es de 2 años a 6 meses, no, de 2 años a 6 meses a 7 años, 3 meses. Entonces, estas nos pueden ayudar para la parte intelectual. Las pruebas proyectivas son poco estructuradas para que las personas puedan proyectar sus características individuales y se basan en el principio de que mientras más vagos sean los estímulos, el individuo expresa más de sí mismo, ya que tiene que estructurar la respuesta con base a su individualidad. Aquí igual son algunas de las más utilizadas, que es el test de percepción temática para niños, el CATEA con figuras de animales, el CATEA con figuras humanas, la edad de aplicación es de 3 a 10 años, aquí el CATEA constituye un método proyectivo de la personalidad, facilita la comprensión de la relación entre el niño y las figuras más importantes que lo rodean, así como impulsos y necesidades. El test dibujo de la figura humana de Elizabeth Copitz permite evaluar aspectos emocionales, así como de la maduración receptomotora y cognitiva. Su aplicación es de 5 a 12 años. Tenemos también pruebas que se pueden utilizar en niños más pequeños, por ejemplo, de la figura humana, pero es con otra calificación. Ahorita no recuerdo cómo se llama, pero sí se puede utilizar. El test dibujo de la familia que puede ser, aquí depende de la consigna que vemos y del autor con el que la estemos calificando, la familia ideal de Korman, la familia kinética de Borms y Kaufman, la familia real de Font. Aquí, bueno, pues vamos a evaluar cómo el niño o la niña está percibiendo las relaciones entre los miembros de la familia y cómo se incluye en este sistema al que se considera como un todo. Esta puede ser aplicada desde la edad preescolar. Y la evaluación neuropsicológica infantil que ya ayer, sí, ayer ya nos explicaban en qué consisten estas baterías, ya más a fondo. nos permite valorar diferentes áreas cognitivas como atención, concentración, memoria, lenguaje, habilidades motoras, prácticas, perceptuales, visoespaciales y visomotoras, así como funciones ejecutivas. Permite la observación de las conductas asociadas al área emocional y social del niño. Aquí igual les pongo algunas. Yo creo que ya no se las voy a explicar todas porque ya vi que ya me queda poquito tiempo. y me falta todavía explicarles además, pero bueno, solamente se puede utilizar el test gestáltico visomotor de Vender con el sistema de puntuación de Copitz, el método de evaluación de la percepción visual de Frostick, la evaluación neuropsicológica infantil y la batería neuropsicológica para la evaluación de los tratamientos de aprendizaje. Son algunas de las que pueden utilizar. y bueno, ahora vamos a la integración del informe. Siempre vamos a dar respuesta al motivo por el cual se realizó la evaluación. Creo que eso ya se lo repetí muchas veces, entonces ya deben de recordarlo. El objetivo básico es la toma de decisiones pertinentes en función del caso que nos permita brindar la atención familiar, médica, psicológica o psicopedagógica que el niño y su familia requieran. Vamos a tomar, ya una vez que tengamos nuestro informe, vamos a tomar decisiones de que ya vamos a saber qué es lo que este niño o esta niña necesita. Como les decía, si la vamos a derivar a paidopsiquiatría, psicopedagogía, si va a llevar una atención psicológica con nosotros o si con la devolución de los resultados que les demos a la familia pueda ser suficiente para que pueda haber un cambio o una modificación en esto que está sucediendo. Todo eso nos lo va a decir el informe. Y ahora sí, aquí está la estructura, la estructuración del método clínico que es lo que les mencionaba en la primera diapositiva que les decía que les iba a explicar. Este método clínico consiste en la observación que es lo que ya se las expliqué es el primer de los primeros pasos. La indagación, en la indagación está pues la entrevista con mamá, papá y niño, la historia clínica y la aplicación de pruebas y nuestra calificación de pruebas. O sea, todo eso está en la indagación. Yo ya indagué, yo ya hice mi historia clínica, ya hice mi entrevista, ya apliqué, ya elegí las pruebas, ya elegí mis pruebas, ya las califiqué y entonces ya tengo yo un panorama. Entonces, a partir de todo eso, vamos a aceptar o rechazar hipótesis que nosotros ya teníamos. Ya con la detección del patrón cognitivo y socioemocional, nos hace posible confirmar, invalidar o modificar las hipótesis iniciales y asienta bases ya para un diagnóstico. Aquí en el diagnóstico vamos a identificar los elementos significativos del caso, datos que ya reunidos nos van a permitir establecer un diagnóstico, le vamos a llamar informal, en el cual vamos a describir características principales del niño o la niña, el manejo que hace de sus recursos, impulsos, relaciones con el medio ambiente y si nos solicitan un diagnóstico formal o vemos que tenemos las suficientes, cumplimos con los criterios para tener una clasificación del DSM-5 o la CIE-10, pues vamos a hacer un diagnóstico formal en el que nos tenemos que apegar a estos criterios que ya nos están marcando estas dos clasificaciones. El pronóstico se va a establecer en términos de adjetivos que califican la posible evolución del conflicto o el trastorno y también tenemos que considerar recursos personales, red de apoyo, adherencia terapéutica, posibilidades y disposición para seguir recomendación. Aquí entonces también no vamos a hacer un pronóstico nada más porque yo me lo imagino, porque yo creo que eso va a pasar, sino que vamos a hacer un análisis de todo lo que ya tenemos de la dinámica familiar. Si yo le propongo a los padres que tengan una atención psicopedagógica, ellos cómo lo van a tomar, si van a acudir o ellos no tienen disposición para seguir estas recomendaciones. Hay veces que también en mi trabajo anterior veíamos con niños y niñas con muchos recursos emocionales con una con adherencia terapéutica pues que era que era buena, pero veíamos una mamá que quizá no colaboraba mucho con el proceso y entonces pues aquí no iba a ser muy probable que la mamá siguiera nuestras recomendaciones, ¿no? Si ella ya nos había dicho no, yo no lo voy a llevar al psiquiatra porque no tengo tiempo y no tengo dinero y eso no sirve y aquel nada más está inventando cosas, entonces bueno, pues aquí nuestro pronóstico pues no va a ser favorable, ¿no? Y al final vamos a dar sugerencias terapéuticas, es importante partir de una visión general del caso, jerarquizar necesidades de atención, ¿qué es lo más importante para el niño? ¿Qué es lo más importante para el niño que se necesite trabajar o acudir? Vamos a valorar las posibilidades y actitudes para el cambio de la persona, el grupo familiar o la institución y las recomendaciones deberán ser realistas y estar asentadas con las condiciones personales, relacionales y contextuales actuales de la persona evaluada, entonces va a aplicar igual que el punto anterior, ya que hagamos todo el análisis vamos a a dar estas sugerencias terapéuticas y aquí igual de manera muy breve les voy a a decir, a explicar el contenido del informe, los informes psicológicos se redactan, este también es un ejemplo porque hay, depende de a quién esté dirigido el informe, qué información, si la maestra nos pide un informe, qué información necesita la maestra, es de información que le vamos a dar, si el psiquiatra, el pedo psiquiatra nos lo solicita también la información que va a requerir, entonces se pueden redactar con una gran variedad de propósitos y están dirigidos a distintas personas y a diversas instituciones, entonces puede variar en el estilo y extensión de acuerdo a quién sea que se le va a entregar, entonces este solo es un ejemplo, es la ficha de identificación que debe contener, el motivo de consulta, los antecedentes que pues ya va a ser todo lo que nosotros indagamos en la historia clínica y en la entrevista va en los antecedentes, vamos a agregar observaciones de la conducta del niño y de los familiares durante las sesiones de evaluación, cómo fue que el niño se presentaba a las sesiones, si seguía reglas, si no las seguía, vamos a poner los instrumentos de evaluación, vamos a poner todas las pruebas que utilizamos, los resultados de las pruebas psicométricas, los resultados de las pruebas proyectivas ya integrados aquí en pruebas psicométricas, pues puede ser el área intelectual, el resultado de las pruebas proyectivas, el área emocional ya integradas, no la calificas la interpretación de prueba por prueba y vamos a establecer nuestras conclusiones o impresión diagnóstica y las recomendaciones generales que tengamos acerca del caso, qué recomendaciones vamos a tener en el caso por ejemplo de que la familia tenga que modificar alguna situación para que el niño o la niña pueda mejorar en algún punto, en algún tema, todo eso lo vamos a agregar aquí, si solicitamos una valoración psiquiátrica también en las recomendaciones generales y ya como parte final la devolución de los resultados, esta va a ser la comunicación verbal discriminada y dosificada que el psicólogo o psicóloga hace al paciente a sus padres y al grupo familiar sobre los resultados obtenidos en el psicodiagnóstico. Aquí, ¿para qué va a ayudar la devolución de resultados? A mamá y papá o personas cuidadoras a disminuir fantasías de enfermedad y de culpa al reintegrar una imagen corregida, actualizada y ampliada de su hijo. Es decir, les vamos a explicar qué es lo que está pasando con su hijo y con su hijo en esta parte ya sea emocional o intelectual. En casos de niños o niñas y adolescentes que no han venido por propia iniciativa, les da una oportunidad para que logren cierto insight respecto de su situación actual. Si ellos no identificaban a qué estaban acudiendo al psicólogo o a la psicóloga cuando los estaba llevando a mamá o papá, pues con esta devolución de resultados les podemos ayudar a que puedan identificar alguna situación que podamos ir trabajando con ellos. Aquí la devolución de resultados es conveniente primero realizarla con los padres ya que son estos quienes deberán decidir si aceptan nuestras indicaciones y es con ellos con quienes haremos el contrato terapéutico, la indicación de una derivación y el compromiso de un seguimiento. Entonces, vamos a necesitar esta información que nos van a dar mamá y papá o personas cuidadoras para poder planificar adecuadamente esta devolución al niño y poder tasificar su contenido según el posterior destino de la estrategia propuesta. Puede ser que mamá y papá ya no quieran continuar en la atención, entonces, pues incluso se deberá hacer un cierre con el niño o con la niña. Y, bueno, termino con ya la devolución de los resultados. Entonces, bueno, traté de hacerlo de una manera pues muy breve para alcanzar a abarcar todo el tema. Es un tema muy, muy amplio, muy grande, entonces, sí, es complicado en una hora poder explicarlo, pero espero que les haya aclarado dudas, incluso si tienen más, también es muy válido. Muchas gracias por la plática que nos acaba de compartir. Durante esta ponencia tuvimos algunos comentarios y preguntas que me permitiré dar lectura y, bueno, el primero es de Ana Cristina Moya y ella comenta, ¿qué es lo más recomendable cuando traen al niño con uno como terapeuta y solo muestra el llanto o no quiere quedarse en la sesión, aun cuando sus padres le han explicado previamente cómo actuar ante ese llanto? Eso sí es común que pase y sí sucede. Aquí lo que podemos hacer pues es darle también este espacio al niño o a la niña, o sea, de que entender que está en un lugar que no conoce con personas que no conoce y aparte se está separando de mamá y papá, entonces, ahí lo que podemos hacer es cambiar totalmente la estrategia que íbamos a realizar si ese día pensábamos realizar entrevista con el niño solamente, pero por esta situación no quiso entrar solo, entonces, vamos a realizar, puede pasar mamá y papá, pero entonces vamos a realizar una entrevista familiar, podemos realizar alguna actividad de juego y entonces, esto también ya nos va a permitir observar cómo es la relación que tiene, cómo se relaciona mamá, papá con el niño, cómo es el juego, entonces, le podemos decir que por esta ocasión va a pasar, va a pasar mamá y papá, vamos a jugar, pero que sí esperamos que para la próxima sesión, pues, él pueda, pueda ingresar, puede ingresar solo o sola. Muchas gracias. Damaris Quesada pregunta, ¿qué técnica podríamos usar cuando la o el niño no se integra con técnicas como dibujo, plastilina, títeres, entre otros, y solamente muestra interés por videojuegos? Híjole, creo que eso va a ser cada vez más común con los niños de ahora que están más relacionados con estos videojuegos. Lo que yo me he dado cuenta últimamente que sí, que sí me ha llegado a pasar es que tenemos que estar, tenemos que conocer qué son estos juegos que están, qué están prefiriendo, de qué se trata el juego, entonces podemos empezar interesándonos por este juego, que nos platique, oye, porque aparte si empezamos a indagar por ahí, también nos van dando información, oye, ¿de qué se trata el juego? ¿Cómo se llama? Ah, oye, ¿y qué personaje eres tú? No, pues, oye, ¿y por qué te gusta ese personaje? A ver, y tirarse una imagen, a veces ya los niños y niños traen celular, entonces traen todo en el celular, o podemos buscar nosotros, a ver, voy a buscar el nombre del personaje, ¿y por qué te gusta? ¿por qué lo elegiste? Oye, cuando juegas, ¿en dónde juegas? ¿Juegas en la sala? ¿Juegas en tu cuarto? Entonces, ya sin querer, sin el niño o la niña darse cuenta, ya nos está dando información, ¿no? Si nos está diciendo, no, pues, es que, no, yo me la paso jugando en mi habitación y nadie me molesta, oye, ¿y cuánto tiempo juegas? No, pues, desde la mañana como hasta que me hablan para la comida, entonces, pues, ya nos está informando que es un niño o una niña que, pues, no tiene otras actividades en casa, que mamá y papá o personas cuidadoras, pues, tampoco están al pendiente de qué está haciendo, entonces, ahí también ya nos da esta información, entonces, yo creo que, que si se trata de, de estos, de videojuegos, pues, hay que estar informados, informadas, conocerlos, hay que conocer, para también poder platicar con, con ellos acerca de esto y, y ir sacando, es como, por ejemplo, cuando nos hablan de ellos de una película, ¿no? Con las películas también les podemos sacar información, podemos obtener información, oye, ¿qué personaje te gusta? ¿Y por qué te gustó? ¿Y cuál fue la escena de la película la que más te gustó? Entonces, bueno, por ahí podemos ir, irnos metiendo y obtener información. Verónica Arellano comenta, he visto que hay psicólogos que utilizan Filipinas coloridas y de dibujos, ¿cuál es la indumentaria recomendada para un psicólogo que trabaja con niños? Sí, la verdad es que, yo realicé mi formación de posgrado en la UNAM, entonces, ahí recuerdo que lo que nos decían los profesores, lo más recomendable era no traer ninguna bata, no traer filipinas, no traer batas, porque estas pueden, niños y niñas pueden relacionarlas con médicos, con doctores, entonces, les podemos dar otra información que no, pues que no es, Porque no somos, no somos médicos y esto más que por, por esta información que le podamos dar es también por la idea que tienen los niños y las niñas de un doctor, ¿no? Regularmente no les gusta ir al pediatra porque los van a inyectar, porque los van a revisar, entonces, tienen esta idea ya es como de me va, me va a lastimar o me va a inyectar, entonces, es recomendable que tengamos, que la indumentaria sea, pues una indumentaria digamos casual, no les diría tampoco formal porque trabajar con niños y niñas es sentarse en el piso, es tirarte en el piso, es mancharte de pintura, mancharte de todo, entonces, este, pues también si vamos muy formales, pues no vamos a tener como que esta, esta seguridad o de hacer todas estas actividades, entonces, yo diría que es no utilizar batas filipinas y es una indumentaria casual. Ana Cristina Moya pregunta, ¿cómo invitar o motivar a los padres que colaboran poco a que cambie esto en favor del niño? Pues aquí yo creo que va a depender mucho de nuestra devolución, cuando estemos haciendo nuestra devolución de resultados, pues justo explicarles que quizás ciertas prácticas que están realizando, cuáles son los efectos que puedan estar teniendo, por ejemplo, en madres o padres que ejercen violencia, que ejercen una crianza con violencia, a mí me ha ayudado mucho pues explicarles cuáles son las consecuencias, qué van a ser agresivos también, qué van a ser violentos, qué van a copiar estas actitudes, qué van a aprender que así se resuelven los problemas y vamos a tener lo contrario, qué van a ser niños o niñas, qué van a vivir alguna otra situación de violencia con otra persona y no van a decir absolutamente nada porque entonces eso es normal y entonces está bien y entonces es mi culpa porque yo lo provoco, entonces esto puede ayudar a sensibilizar, yo creo que esa es la palabra, hay que sensibilizar a los padres de cuáles son las consecuencias de que no se modifiquen esas cosas, qué va a pasar a largo plazo si esas cosas se mantienen igual. Y la última pregunta es de Marisol Juárez y ella pone, en el caso de niños que tuvieron que ser retirados de sus hogares por violación de sus derechos y fueron llevados a una casa hogar, ¿qué sería algo de lo principal a trabajar durante y después de su estancia en la casa hogar? Bueno, sí son casos la verdad que muy complicados, aquí yo podría decir que sí tuve algún contacto con casos así, yo no era la psicóloga que atendía el caso directamente, pero yo estuve muy de cerca con el caso, aquí en esta situación pues fue hablarles a los niños del proceso que iban a vivir antes de irse a esta casa hogar, explicarles y fue explicarles por medio de títeres, por medio de juguetes igual, de la casita, explicarles, bueno, pues que ya que no iban a poder estar ya con mamá porque aquí también ayuda a explicarles quizá la parte legal, la parte legal de acuerdo a la edad que tienen. Hay una técnica que se llama técnica de los tres mundos en la que nos ayuda a explicarles la parte legal a niñas y niños, eso es lo que se tendría que trabajar desde antes, explicarles a qué lugar van, por qué van, en qué condiciones van a estar y ya estando ya estando dentro de la casa hogar, la verdad es que ya esa parte yo no la he no la he trabajado, pero pues yo creo que se tendría que trabajar mucho con esta idea de la familia, porque están siendo separados con las emociones, con toda esta expresión, con esta movilización, con este, pues también se está viviendo un duelo porque es el duelo de dejar a la familia, de dejar la casa, de dejar todo esto, entonces yo creo que sí es un proceso muy complejo y que ya requiere como de atención más especializada, la verdad es que yo no tengo ahorita sí el conocimiento de decirles qué se hace en ese momento, pero sí creo que son muchos factores los que están interviniendo y que va a depender también del niño o la niña, de esta capacidad de afrontamiento, de esta resiliencia que puedan poseer, entonces creo que sí son bastantes cosas. Muchas gracias por su respuesta a nuestras preguntas, entre los comentarios también la felicitan y agradecen la información tan valiosa que nos acaba de compartir y pues nos piden sus redes sociales, igual ahorita en el chat las ponemos para que ahí se puedan comunicar más directamente en preguntas que a lo mejor ahorita no pudimos contestar y bueno, por el momento bueno, le agradezco, le agradecemos infinitamente que nos haya podido compartir esta información y pues ahora me voy a permitir leer la constancia. La Universidad de Guanajuato otorga la presente constancia a la licenciada Jessica Etel Rojano por ponencia titulada Pautas de evaluación psicométrica niños en el marco del primer congreso virtual de psicología de la Universidad de Guanajuato aplicaciones de psicología en contextos actuales. Se la haya Guanajuato a 19 de mayo del 2021 y firman la doctora Silvia del Carmen Delgado Sandoval que es nuestra directora de la División de Ciencias de la Salud de Ingenierías y el doctor Vicente Beltrán Campos que es el director del Departamento de Enfermería Clínica y bueno, más tarde se la haremos llegar y de nuevo muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias.